buenos días buenas tardes buenas noches lo voy a hacer un poco a modo blog acabo de grabar el unboxing de un pedido de maquillaje que me ha llegado mañana me voy seguramente una semana afuera a estar con mi novio esa es una de las razones por las que no estoy publicando tanto en youtube pues obviamente pasa a ser una de mis prioridades pasar tiempo con él así que no tengo tanto tiempo para hacer otras cosas como podría ser grabar y editar el caso tengo que hacer la maleta y puede ser la agenda libreta más guay que has visto en tu santa vida yo digo sí en mi pedazo de libreta apunté la lista de las cosas que me quiero llevar porque es cuando me dan la inspiración tengo que hacerlo para hoy estar más centrada y más tranquila son las 8 de la noche bueno de la tarde pero mañana a las 9 y media estoy saliendo de casa tengo que prepararlo todo porque quería grabar lo demás porque hándica voy a llevar cosas para una semana en la típica mochilita un segundo que voy a por ella la típica mochilita de esto es por cabezonería porque realmente no voy en avión podría llevarme mi maleta pero es que me la compré para un viaje que tenía en septiembre a barcelona y la otra razón por la que no he podido subir tanto contenido en este tiempo os la explicaré en uno de los próximos vídeos pero tuve que cancelar el viaje me quedé con la cara a cuadros así que tengo tantas ganas de estrenar esta maleta que me la voy a llevar para el viaje que habrá todo lo que tengo que llevarme aquí no porque voy a llevar varios macutos por ejemplo mi material de trabajo en ese si seguramente también ir a fuera no lo sé tengo que ver cómo me organizo pero quiero ver realmente cuánto me puedo aportar esta maleta y creo que eso puede interesar voy a llevarme entre comillas en maquillaje indispensable no le voy a dedicar tanto tiempo pero sí porque me despierto antes de entrar al trabajo y me maquillé todos los días en ritual que me gusta mucho pero no me llevar tampoco muchas cosas pero no me ha llegado el pedido de maquillaria he pedido no sé si eran 13 cosas y obviamente algunas de ellas me las voy a llevar si quieres ver qué hay en el pedido seguramente ya he subido a instagram el unboxing asmr y el unboxing explicando por qué he pedido cada producto y qué son exactamente las cosas vamos a organizarlo entonces en el orden en el que viene aquí vale y me vais a acompañar maleta de gym porque soy una chica saludable mi maleta de gimnasio de gimnasio fuera de coña me tengo que cuidar más así que en este año pues me he centrado más en ese aspecto por fin he podido era algo que llevaba retrasando conscientemente y la verdad es que danita me ha ayudado así que me voy a llevar mis cosas básicamente tengo aquí la toalla ropa interior que siempre llevo la muda cepillo gel vale me parece todo correcto por aquí tengo los guantes porque odio fastidiarme las manos y poco más esta mega botella que parece que la he comprado a juego la voy a meter aquí ya que tengo espacio no lo utilizo tanto en el gimnasio pero para no llevarme varias botellas pues me la llevaré al gimnasio no me esté tan cómoda ahí pero para casa me está dando la vida ya no podría vivir sin ella todas las mañanas antes de empezar a trabajar pongo agua hasta el inicio del todo y a media mañana yo ya me he terminado casi que la botella entera alguna pero lo he enseñado mochila ignacio check literalmente como me compro tantas cosas de papelería vamos a amortizarlo y le voy a poner un check lo siguiente sería la maleta de trabajo pues volvemos a donde estábamos esta es una perspectiva que nunca veis pero es la otra parte de mi cuarto la que quedaba sin enseñar que tengo por aquí el macuto le he quitado la sala larga porque realmente para llevarlo de una casa a otra pues me vale así tengo que meter por una parte mía en la mis cuadernos esto va a ir petadísimo por otra parte tengo el teclado que lo vamos a meter en el otro extremo no en el medio voy a quitar estos cascos que sé que no lo voy a utilizar tengo aquí casco para reventar y los que utilizar son estos de aquí son buenísimos de sony me encantan también van a meter aquí mi rotuladores de confianza el ratón el económico muy importante todo esto lo quiero enseñar en un próximo vídeo donde como he dicho o me explique más cosillas para una semana de llamadas si me llevo la webcam buena y el cargador todo a petar y el portátil del trabajo aparte me quiere llevar mi portátil personal no voy a forzarlo más porque me da que no va a cerrar así que se va a quedar así pero es que va muy petada normalmente no me llevo todas estas cosas cuando tengo que ir a la oficina siguiente cocinia aparecí importante tengo que meter la esterilla esta esterilla me la tengo que llevar para hacer ejercicios porque nadie no tiene ninguna y es muy incómodo incluso doloroso hacer los ejercicios en el suelo en la cama entonces pues me la voy a llevar ya que voy a tener espacio en el coche tengo problemas de espalda tengo que hacer ejercicio mañana y noche como me lo salte lo noto son ejercicios de movilidad vale no son ejercicios de peso y de esfuerzo tercer check vamos a poner maquillaje algo más interesante es cierto que no me parece lo más inteligente del mundo hacer el necesario de maquillaje antes de hacer la maleta como tal de ropa porque no sé cuánto espacio tendría pero bueno a lo malo pues saco los necesarios fuera en principio voy a llevar este que busco uno más pequeño por tamaño me llevaría este pero me parece más incómodo que no sea transparente así que me llevaré este de las islas yo creo que es un poco más recortado igual me sobra y todo meteré sino aquí las brochas también y ya está podría llevarlo en mis favoritos pues sí la verdad sería bastante inteligente pero es que quiero probar las cosas que me acaban de llegar del pedido de maquillaje pero tampoco me voy a llevar todo no porque como no me gustan las cosas hasta luego el premio iluminador me lo voy a llevar y también me voy a llevar la base de corazón para probarlo me voy a llevar el hacedor de pecas esto de las cosas nuevas ya vemos del otro y yo creo que esta pre base no esta base no porque ya me llevo la otra para probar alguno de los fijadores no yo creo que fijados de mis cosas me llevaré este para intentar terminarlo del todo si me quedo a mitad de semana sin fijador eso puede ocurrir venga ya llevar este para probarlo también y el lápiz y ahora vamos por orden para y me voy a llevar el luminoso pues yo creo que no me lleva ningún otro primer base si me lleva alguna otra está un poco el estilo pero sí porque además está muy terminada que es la de it cosmetics correctores la verdad es que no voy a fallar camuflaje y ver with me como bronceador como para no llevarme el pro filter de technique que me lo ha regalado de iluminador como también a llevar el sin color base de más que también estoy en operación terminado bueno de prebase el tarrito de la de urban de que de colores me he llevado el rojo oscuro es que también tiene que ver con qué ropa me voy a poner pero bueno creo que después el que me voy a llevar es este el harmony porque pega con todo como máscara de pestañas me voy a llevar de l'oreal la paradise que se me está secando un poquito entonces voy a darle todo el uso posible y además llevo y maquillada ya 13 horas y no se ha caído casi 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 nada así que me da mucha confianza de dejarme llevar mi lápiz favorito que voy a llevar me saca punta ya que estamos y el fijador de nyx dos pinzitas para recogerme el pelo como paleta de sombras creo que me voy a llevar esta que está bastante completa y por el espacio no me voy a llevar la de alma sino también me la llevaré los polvos de siempre de hecho no me voy a llevar ningún producto en polvo voy a maquillarme todos los días con productos en crema ya está ya que quiero probar algunos de ellos tenía ganas de utilizar esta sombra quizás me la llevo y así lo utilizo tampoco me quiero aplicar mucho la verdad cuando dices que te vas a llevar el indispensable y tienes muchísimas cosas me llevan el cupid arrow en el tono cappuccino y el lápiz marrón de essence y para los labios me llevan el plan pin liner de catrice en el tono 010 que marroncito y el perfilador de deli plus en el tono 07 que es más rosita de labiales me llevo primer beso 8 puesto de guayloa y el gloss de marc jacob que lo tengo en mini talla para el perfilador rosita creo que ya lo tengo todo no se me olvida nada así que me quedaría las brochas me voy a llevar la por la de goti por crash que se me está rompiendo se me está descociendo se va a destrozar así que su último viaje viable creo yo y la esponja de guaylo que me gusta mucho como base de maquillaje me llevan muchos productos de la nueva colección porque lo he probado hace nada y me ha encantado está puede ser que me añade todos está indispensable esto con el color éste para el bronceador para sellar para difuminar ah bueno espérate claro esta no me hace falta porque no llevo iluminador en polvo lo que llevo el iluminador en crema que me encanta con esta y realmente de estos no me hace falta nada porque no llevo productos en polvo la espátula es mi querida paleta y realmente ya estaría y este también para penalizar la acción oído mal este neceser lo indispensable maquillaje check vamos al neceser de cuidado que me van a acompañar a otro lado tengo la costumbre manía de siempre llevar el neceser de cuidado aquí si no me cabe explota pero siempre llevo este neceser para el cuidado este es un problema claro porque me voy a duchar mañana por la mañana por tanto voy a tener que coger cosas van y pero bueno crema corporal sé que tenía allí colonia sé que no me dejé ninguna allí juraría así que voy a meter esta de mono y que la quiero terminar ya porque creo que este es su segundo año le robó su pasta de dientes se la robó cepillo sé que tengo allí cuidado facial para ip porque voy a tener que utilizar todo esto pero bueno sí que tendría que poner el tapón para por la noche el contorno que estoy utilizando es el neoby que no sé si lo he enseñado o no todavía en un vídeo de compras en druny se me acumulan los vídeos para publicar un coletero que siempre uso para recogerme el pelo que no me lleva las muñequeras pero esto sí que lo necesito creo que utiliza el mismo contorno para día y para la noche el serum para el día me queda nada me voy a quedar sin serum me voy a llevar esta crema de protección solar porque ésta la termina mañana o sea literalmente la he cortado para mañana rebañar el problema es que tengo 1500 repuestos de producto y ninguno es de vitamina c que es el que utilizo por la mañana ante el gran problema pues tendría que comprar otro porque me voy a llevar la crema que también está en las últimas para la noche me voy a llevar este serum de nacomi que también lo tengo que ir gastando y de crema facial la que estoy utilizando por la noche es la de ácido hialurónico de deli plus una pieza para los labios la mascarilla de labios de catriz que también está en las últimas voy a gastar muchos productos de rostro a la vez como desmaquillante voy a llevarme este sólido es de nivea me llamó muchísimo la atención cuando salió a la venta la verdad es que lo estoy utilizando me está gustando mucho mucho por aquí ya está no sé si he llegado a dejar en su casa un disco desmaquillante si no dejaré este y no vendrá de vuelta pero lo voy a poner por ahí para poder desmaquillarme a gusto y gel y champú utilizo lo que ya tengo por allí así que de esto ya estaré también y sobre espacio señores very well lo siguiente ya empezamos con la maleta como tal de ropa así que serían dos zapatos y llegamos a la última estancia la poca luz que tiene mi casa es acojonante esta maleta tiene muchos recobertos esto está acolchado bueno podría meter mi portátil claro yo me voy a llevar puestos uno chica inteligente que necesita ponerse zapatos voy a llevarme unas zapatillas para dejarla por allí y en realidad creo que puede ser más interesante poneros más cerca y por otra parte me a llevar estas zapatillas que son de deporte de jean en tono blanco neutral y estas que estoy obsesionada con ellas barra 1 marrones me encanta para otoño para 23 hay que amortizar las estaban las que llevo puestas mañana básicamente porque ocupa muchísimo más a guardar estas claro como puesta abajo otra en el fondo pues ya no cabe zapatos check para hacer ejercicio y demás me lleva estos dos tops voy a llevarme estas dos camisetas de gimnasio como voy a estar seguramente todos los días trabajando en el chándal me ha llevado los dos pantalones de chándal pero esto ocupa aquí una barbaridad el zapato sabes a cómo pretende que yo aquí me está mucha ropa yo no entiendo la base que la gente hace con estas mochilas ordenándolo mucho mejor pues puede ser pero yo no lo veo rica va a subir las temperaturas pero yo suelo ser muy friolera así que me llevar un jersey para empezar y camisetas me quería llevar muchas 5 si soy no puedo evitarlo esta me encanta creo que me lleva estos pantalones los pantalones largos porque no me fío ni un pelo de la vida que son verdes no sé si con lo que llevo si me cuadra es que está esto de aquí a ver dónde te puedo meter ahí he cogido ya el mac el cargador y dos adaptadores cachivaches que tengo que utilizar para poder editar y aparte ya que estamos guardo también el cargador del móvil y realmente el portátil yo lo tendría que meter aquí no eso va perfecto cerrado aquí tiene muchas me llevo también el foco del móvil para poder grabar perfectamente y el cablecito y me acabo de dar cuenta de que no he cogido un espejo y de hecho este no va a venir de vuelta se va a quedar allí porque realmente aquí tengo otros pues esto no me intento cerrarlo un señores que ha cerrado el espejo obviamente con el más podría quitarle ya esto y aquí voy a meter la ropa interior y con eso realmente tendríamos todo lo que me tengo que llevar así que muy bien estoy muy contenta es cierto que llevo cosas pues como la esterilla el ordenador del portátil al bolsa de gimnasio que en un viaje de placer pues no lo haría y lo único que me descuadra de el tamaño que tenemos aquí en esta mochila es que los necesarios no me cabrían ni de face tendría que llevar un bolso más grande de lo habitual auxiliar y el objetivo de esto es no llevar más bulto que esto entonces me parece que para un fin de semana puede valer para un viaje de una semana ni de coña puedes utilizarlo y eso que estoy llevando ropa de verano quiero ir este invierno a londres y no voy a poder llevar esto o facturo maleta el tema de los zapatos le quita muchos pasos si los zapatos y podría cuadrar yo creo las cosas obviamente en un viaje como tal pues llevarme menos maquillaje el tratamiento tengo que llevar también una nevera con comida que me va a caducar así que las gominolas que tampoco me pueden faltar las del tratamiento para el pelo las llevaré allí o en mi bolso vaya espero que te haya resultado interesante si tienes algún tip que darme para este tipo de viajes muy agradecida que estoy y nos vemos en el siguiente vídeo que espero que sea muy pronto un besote enorme hasta luego